Música Lo que no podía tolerar y no voy a tolerar en ningún momento es que ningún agente social vete el programa del gobierno vasco. Un programa acordado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Y Confebas precisamente cuestionó tres ejes fundamentales del programa de gobierno y de esta estrategia. Música El plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Y por tanto quiero ser muy claro este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. 37 años. Por tanto ocasiones como esta se presentan un par de veces en el siglo, como mucho. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar. Música 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 Como esta entrega de los Zoles Repsol, a la mejor gastronomía, sea una muestra más de ese apoyo a unos profesionales que no han dejado, que no habéis dejado de luchar, de innovar y de trabajar. Y cuya labor queremos reconocer de nuevo en Euskadi. Música 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 Música